hola qué tal amigos estamos aquí de nuevo subiendo este vídeo y para que vean que aquí lo que hacemos es pura pintura ahorita estamos premiando todo lo que es esto esta pared completa de aquí como ven esta pared que está allí allá el señor está premiando el amigo ya está premiando entonces para que lo vean allí miren entonces todo esto es una public que estamos haciendo entonces hay para que vean lo que hacemos aquí ya empezamos a premiar de este lado por este otro el amigo ya va premiando todo esto es lo que hemos hecho entonces para que ahí le den un clic ahí denle like si les gusta y dejen sus comentarios para que vean estamos subidos en esta máquina aquí y como ven estamos acá subidos bueno no está muy alto pero como quiera así que está algo peligroso verdad entonces para que vean allá como se ve la parte de arriba todo esto esto acá ya como les comento ya está premiado eso y toda esta parte ya está premiada aquí voy yo premiando por arriba con esta máquina ahí está el primer ahí hasta aquí la tomamos de ahorita y ahí está la máquina ahí está la máquina y aquí está la otra máquina tenemos dos máquinas trabajando ahorita y bueno esperemos que en todo el día terminemos esto y bueno cuando se termine yo vuelvo a subir un video para que vean como se ve gracias y no se olviden de suscribirse y denle like y sus comentarios por favor gracias nos vemos pronto esto es lo que se está pintando esta pared está grande la pared ahí ya lo traemos trañado como les había comentado cuando iniciamos entonces eso es lo que hemos hecho aquí están las máquinas esta es una de gas esta es una eléctrica esta y esta es la de gas esta esta es la de gas